La delincuencia no tiene límites en Barranca Bermeja. La noche de este miércoles un establecimiento comercial fue víctima de hurto por parte de un sujeto que ingresó al local mientras este se encontraba cerrado. El robo quedó registrado en video de cámara de seguridad. El hecho ocurrió en el barrio Palmira hacia la 1 y 7 de la madrugada de este 24 de enero en una heladería, la cual se encontraba cerrada. Este individuo entró al parecer por el techo del establecimiento y con total calma procede a verificar qué se podía llevar del lugar, encontrando el teléfono celular del establecimiento a través del cual atendían a los clientes y recibían pedidos. El sujeto, al no ver más objetos de valor que pudiera hurtar, procede a salir del establecimiento por el mismo lugar por donde entró y huyó del lugar. Asegura la propietaria del establecimiento que este robo afecta significativamente la actividad económica de su negocio, ya que este teléfono celular es indispensable para la comunicación con sus clientes. La comunidad del sector exige más presencia de las autoridades en todo momento para evitar que situaciones como esta, que afectan la economía de los barranqueños, se sigan presentando.